Esta secretaría viene con todo, caminaré con cada uno de ustedes para fortalecer al partido e inscribiremos a más jóvenes panameños para definir la elección a favor del mejor presidente que tuvo Panamá porque este país lo construimos nosotros, juntos con nuestros líderes y la juventud es el 30% del padrón electoral vamos a definir la elección para Ricardo Martinelli porque Ricardo regresa sí o sí y nosotros con él Vota 1, juntos por la unidad